Bueno, entonces el Gerson viene a hacer una entrega, así dijo él, vasóculo. Yo le vengo a hacer una entrega, cuñada. No lo pueden volver porque usted sabe que no ven el papel de regalo tan grande. Pero lo puedes unir con el tonel. Aquí le traía su tonel. Muchísimas gracias y disculpe que va a pensar que también no lo quería dar. Yo tengo unas dudas, pero dudas de las meras buenas que tocaron del tonel y de la briselda del tonel. De la briselda. Pero porque el locutor aquel día dijo que traía el tonel de su casa, pero eso no se había traído a su mamá. Ay, ya te sabía, mi amigo. Trajo a su mamá en la moto o dijo, y el pueblo la va a traer. ¿Ese tonel me lo regalaron? No, yo le dije que había pasado la mañana a traer el tonel. Mentirosa, pero de allá de Mogollón dijo, por eso no me traje a mi mamá. Y yo te dije todavía, vos si yo te trajiste a mi mamá. Sí, con un jule, dije. No, así de madre. Del tonel ni me iba a traer mi mamá, dijo Elio. Es que tiene unas mentiras. Sí, porque el tonel se hiciera que me la trajo en esta casa así, pero no la de mi mamá. No me da con sus pajas. Puede salir con otra. Y cuñada le iba a decir otra cosa que usted pensaba que no le iba a dar. Es que para qué me sirve. Que todo lo sirve. Yo le dije 15 días y mi mamá. Para 15 días no se presta. Me había dicho que sí. Compra uno, vos Gerson. No estoy hablando con el dueño del circo. Compra uno. Lo que pasa es que quiere que ha regalado. Se lo dé solo porque es cuñada. Es costado. Regalado lo quiere. Para que no me sirve. Yo sé que mi tonel está viejito, pero así me lo regalaron. Eso no importa. Es que no importa los viejos. Compra uno o otro. Es cierto. Para uno no es el chino. Va a comprar una maquinita. Una maquinita. ¿Qué obligación mía es? ¿250 no vale? ¿350 vale? ¿500? ¿Qué compre uno dice? Obligación mía. Obligación. Usted no me obligue a comprar porque yo sé cuándo lo va a comprar. Bueno, ni creo. No, para que se lo pidió luego. Mirame esta. ¿Para usted se lo pidió o él se lo vino a devolver? Diga aquí la verdad. Sí. Yo lo mandé a pedir. No sé si le dijeron. Para no decir tal, señores. Para no decir tal, señores. El que necesita las cosas. Un ejemplo. Para que te presen tu moto, pero te digan una media hora y ya van tres días. Si no la devuelvan, ¿qué vas a hacer vos? ¿La mandas a hacer? Porque te sirve. Porque te sirve. Están pasados tres días, pero que me entreguen así como es la tancada de gasolina. Ni modo que me la entreguen chupado. Porque yo se la presté él cuando fue su cumpleaños. Ajá. Ya tiene rato ya. Ya tiene semana que va a los martes. Ya tiene un mes que pasó el cumpleaños. Mira cómo se queda viendo. Yo cuando te guardar algo te lo voy a prestar. Ahí si no decís nada porque como es tu cuñado. No, no es tu cuñado vos. No es tu cuñado. No es tu cuñado. ¿Por qué? Puede que caiga el agua. ¿Por qué? ¿No es hermano de Gerson? No me calles bien vos. ¿Y el otro sí? ¿El Rolón? Como aquí a tu mamá. Ya no es tu cuñado. No dice. No digo que quiera mi mamá. ¿Ah? Para que haga el chino la rachazó. La rachazó. La rachazó. La rachazó es cierto. La rachazó es cierto. La rachazó es cierto. La rachazó es cierto. Bueno, de todos modos los óculos van a ponérselo entonces ahí adentro. Muchísimas gracias. ¿Dónde? ¿Dónde me pongo? No, no me gusta. Voy a meterla de la cocina ahí. ¿Permiso? No, no. Mira aquí porque pongo que se perdió. No, yo sé que voy al red de vos. No le hagas pena. No le hagas pena. Cuidado ahí ven. ¿Quieres traer otra vez el gerson? Ah, yo aquí se lo puedo dejar porque más para allá se puede perder. Muchas gracias. Voy, espérame. Ahí cuando lo quiera otra vez ahí lo molesto. No, ya no se lo voy a prestar. Ya no. No te lo vas a prestar Para que me sirve Para todos lo sirve Como ya tenia ordenadita mi costa Y ahi la saco entonces Que mana? Soculo dijo que le voy a llevar un tonel a la briselda Pero yo pensé y para que tenias ese tonel vos? Ah para juntar agua como ese dia pues El agua se fue luego Y con el tonel pues se lo llevaron a hacer Pero tu te dijo a doña Marta que le prestara un baño grande Entonces doña Marta no se lo quiso prestar o por que? Pero para que? Para juntar agua porque la pila ya ves que el agua se va luego Pero y ese tonel de quien es? De la briselda Es suyo? Si Yo vine y le dije a la briselda Porque le sirve Griselda disculpe no tiene un tonel que me preste Bien me dijo como ese dia le vine a ayudar Fíjese que yo tengo uno Yo mire pues Ahi si como es Dios Ahi esta la donacion Miren como es Dios Antes no tenia pozo El agua potable La agarraba yo Entonces Pero tambien se va luego Porque el agarra el agua potable Se va luego Vaya Antes si Casi todo el dia había agua Por que? Porque la poblacion era pequeña Si Y como fueron Fueron pasando los años Y los años Y los años Imaginate antes Yo vivia con mi mama No tenia hijos Hoy ya tengo familia Ya tengo mi hogar Osea ya es un hogar extra Y luego Y luego Y la poblacion fue creciendo Fue creciendo Es cierto Y sucesivamente El agua se fue Se fue el manureando Se fue el manureando Se fue el manureando Yo he visto que algunos tienen hasta cisterna en su casa Ahora bien Ahora bien Que Dios bendiga a las dos personas que me ayudaron para hacer el pozo Tengo mi pozo Y gracias a Roma También Desborrono su casita que tenia Hizo la sede Tenia un rotoplast Y me dijo Ah no ya no voy a usar ese sistema de De Para guardar agua Me dijo no que Ahora el tiene su pozo Pero tiene una Una sub Una subomba Pero es sumergible Y aparte de sumergible Es una bomba automática Que usted viene Enciende el chorro Y tira la presión Chorro tira Vaya Entonces Eh Ya no voy a ocupar ese sistema de tener un rotoplast Y yo le dije ¿Vos Roma ese rotoplast que vas a hacer? Llévatelo Me dijo No tiene tapadera Llévatelo Jaja Esta bueno Me lo lleve para la casa Me lo regalo Pero como yo hice Yo hice Yo hice mi baño De terraza Entonces allá arriba Yo le pongo un nylon De esas bolsas de canguro Con un hule Ajá Esa es como tapadera Y arriba tiene una galera Pero lo que les quiero decir Que tenía dos toneles de esos Uno era de mi Los dos son de mi mamá Pero uno le volvió a mi mamá Y el otro Ah tengo una vecina Que es una ancianita Ajá Y a ella pues este Le comparto agua Y le di la bomba Y le dije yo Se la voy a Dije prestada Pero prácticamente se la regalé ya Porque ahí está Entonces Entonces Y de esa forma Todos los pozos De la colonia No tiene buena agua Turbia Ajá Mi agua es Cristalina Sí Agradezco a Dios Y le regalo agua A la vecina A mi vecina A la como se llama Y por eso Dios me ha bendecido Con el agua Sí Entonces porque el agua Cuesta Ahí en la colonia Sí Al agua no se le nega a nadie Yo cuando tenía mi carrito rojo Hay un neolino ahí venía Y yo con mi bien Para traer agua Mira yo cargaba agua Cierto Porque ahí vivía yo antes Igual con su carrito rojo Llegaba a traer tu agua Ajá Y miren pues Antes que hable Lelio Mi esposa me dijo Usted es verdad Que el novio de la briselda Me dijo Es el que nos acarreaba agua En serio Lelio Anduvo con una carreta Miren muchach Vendiendo agua Él no vendía Viene el que quería No 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 A él le reconocían 20 pesos Pero llenamos Andaba con la ganguita Y en el poste Estaba llenando O sea Su tiempo Acordate que él colaboraba Él no vendía el agua A él le reconoció Le daba el agua Nosotros le reconociamos 20 billetes 20 billetes Para todo lo que era así Ajá Ahí me iban A un pozo también Me daban chance De ahí sacar agua Sacaba agua Es pura cosa Vender ¿Sabes cómo nos da el litro? A él A él Vender agua Los de la salvavidas Los que venden agua pura Eso es vender En cambio Él no Él Hacía Viene aquí El pozo Y empieza a repartir agua Entonces De agradecimiento Viene la gente Y dice Muchas gracias Otra vez Y así Entonces El agua Quiere ganas Y entonces Gracias a Dios La brisela Pues ya tiene ahí Su pocito Pero para no estar encendiendo Y cada rato La bomba Por eso Tal vez quizás pidió el tonel No, es que ahí tiene sus cosas guardadas Dice Ahí guarda sus cosas Ella Sí Es lo que quisiera yo Más adelantito Colocarle un Un rotoplasm Es que si no se quema tanto encenderla Ah, sí Sí Fíjate vos de que Allá en la casa Se enciende una o dos veces al día La bomba Cinco minutos Y llena el rotoplasm De mil litros El que tenemos nosotros Pero el agua se gasta Se gasta Se gasta Se gasta El agua se gasta Pero mira que hay diferencia hay Entre Entre gastar el agua Con bomba A tener que estar cubeteando No gastan lo mismo No, no, no Pero ahí está solo La bomba De Echarle agua Entonces ahí Siempre hay que ser económicos Con bomba o sin bomba Sí Pero bueno Lo bueno es de que La briselda ya casi todo lo tiene ya muchachos Sí Eso es de darle gracias a Dios Por todo Ya lo de menos le queda Sí Y lo bueno es que Soculo viene a hacer la entrega Según yo Soculo a la briselda se lo iba prestando Que la Garicela lo prestó y dice que ella lo mandó a pedir Si no Soculo no lo traen Desde el cumple Es que voy a pedir para 15 días Para mi cumpleaños pues Y como ahorita no se ha llegado todavía el pago No se ha llegado todavía el pago Que voy a comprar mi tonelito Y Vicenda pero si le dijo para 15 días o no se le dijo que se lo prestara Diga la realidad El primero me dijo que se lo prestara para su cumpleaños Y él me ha dicho que para acá le prestan Para los 15 días Para los 15 días Mira pues aquí por Santa Clara Ahí venden Ahí en Santa Clara Venden Tres y algo vale Porque esos valían Si no quieres ir hasta allá De Erwin venden Si no quieres ir hasta allá De Erwin venden A la Caterpila Uy chica muchas niñas Estar quieren ustedes Por Dios Hoy todo el billete Pero ahí vamos Todo el mundo Vamos a ver Y así como Jesús que no tiene hijos chiquitos Y bien nada Ya están comprando sus cosas No pues tiene la Tuti Que casi en este porte No porque la Tuti hace sus gastos ella misma Dicho Ella le compra calzoncillos al Toculo Vamos al compro ropa Eso pago ir a comprarme el ropa Tu mamá está diciendo que vos compras tu ropa ahí en la aldea Si ya dice Y que dice que Las blusas que compras así con muñequitos No es como ese soculo A mi se me ha ansiado No sabes Le digo para el tal día Voy a pagar Para el tal día te da Para eso es el Y con muñequitos Porque solo con muñequitos venden ahí De a 15 billetes Así me hago De a 10 De a 10 No ahí no vale de a 10 De a 15 Choca ahí Choca me la dan a mi Hasta los precios sabes mi hermano Todo eso lo iban a traer Pues si así dijo Lo llamas Y no se le acuerdo que así dijo Teniendo una linda moto Galana Y que di Agarrar Y que sea ahí para la nueva Ven A dar una vuelta Pasar así Ve Voy a comprar Bueno Nosotros estamos acostumbrados a comprar ropa buena Aunque sea barata Comprar varias cosas Un poquito tu gel ¿Vos sos que estás acá calvo? El lomo De aquí ve Que te estás haciendo la ficha Ya Se me va a ir la lona 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 Me agacho así Y se empieza a matar Mirá Salió Me tiró en el oído No No Es más extrajera Porque no te pierdas ¿Vale? No 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 No